¿Móviles con cámara o cámara de fotos compacta? Hasta ahora la duda solo se planteaba en términos de calidad o conveniencia. Dejando claro que la calidad no tiene que ver con la resolución de las imágenes, la respuesta era clara. Si buscábamos calidad de imagen más allá de la visualización en pantalla, la cámara fotográfica era la clara ganadora gracias a disponer de buenas ópticas y funciones específicas. Si lo que pretendíamos era captar el instante y compartirlo de inmediato, en nuestras redes sociales el móvil era el favorito sin dudar. Dotada de sistema operativo Android, la Nikon Coolpix 800C es, como cabría esperar, la fusión casi perfecta de una parte delantera, que es la clásica Nikon Coolpix, con la trasera que es el clásico PDA de pantalla táctil. Desde la parte posterior, el conocido escritorio de Android nos permite albergar nuestros accesos a redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, al igual que nuestros juegos, agendas y demás aplicaciones típicas de estos dispositivos. Un objetivo Nikkor con zoom óptico de 10 aumentos, equivalente a un 25-250mm, cristal ED y sistema de reducción óptica de la vibración integrado y un sensor CMOS retroiluminado de 16 megapíxeles hacen las delicias de los que buscan una compacta de calidad. Incluso en condiciones de poca luz o extremadamente brillantes, la cámara captará la escena con facilidad, mientras que el sistema de procesamiento de imágenes Speed C2 y el enfoque automático aseguran una respuesta rápida. Tan sensible como las de los mejores smartphones, la pantalla táctil OLED de 819.000 puntos, antirreflejo de alta resolución y 8,7 cm de diagonal, 3,5 pulgadas, hace que el manejo de la S800C sea sencillo y divertido. Un GPS integrado, el video Full HD con audio estéreo y las funciones de HDR y panorama fácil, hacen de la Nikon Coolpix S800C el lanzamiento más interesante en el mundo de las compactas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!